Hola, mi nombre es Javier Santolay y soy científico. De hecho, me sienta mal cuando me presentan como youtuber. 15 años de estudios, una ingeniería, un grado en física, un máster en física, un doctorado... ¿Para que me presenten como youtuber? Pues después de acabar el doctorado, que fue en 2012 en Suiza, en física de partículas, me tomé un año sabático para pensar, reflexionar, intentar descubrir qué quería ser yo de mayor, aunque ya era mayor, y encontré que había muchas personas que, como yo, habían pasado por una adolescencia un poco perdida, donde no habían encontrado bien cuál es el camino que querían seguir. Y bueno, pues pensando en las carencias que yo tuve, encontré esa necesidad social de personas que estuvieran intentando motivar a los estudios, en particular hacia la ciencia. Empecé haciendo stand-up de ciencia con un grupo de compañeros, y poco a poco eso fue derivando a otros proyectos, como por ejemplo estuve trabajando en radio, hice cositas, hice libros, en teatros, y finalmente acabé en YouTube, pues es el proyecto que más reconocimiento me ha dado y al que más tiempo dedico, pero bueno, es uno más de un proyecto muy amplio con el objetivo final de que la gente se pueda enganchar a la ciencia. Yo soy Burgalés de nacimiento, canario de corazón. Me encanta viajar, y esta es una de las cosas buenas de ser científico. He vivido en Francia, en Toulouse, en Ginebra, en Suiza, en Madrid, en España, y en Río de Janeiro, en Brasil. Y todo ello por trabajo, por investigaciones. Pero en Brasil me lo pasé, teta. ¡Samba! Consecuencia de esto, me encantan los idiomas. Ahora mismo hablo cuatro, español, inglés, francés y portugués. Todos ellos con un nivel suficiente para mantener una conversación. Muy tímido, muy introvertido. Mientras hacían los estudios de física, estaba en todos los equipos de la universidad. En Fútbol Sala, en Fútbol 7, en Fútbol 11. Pierdo las cosas, me olvido de las cosas. Llaves, cartera, móvil, llaves, cartera, móvil, llaves, cartera, móvil. El mayor logro de mi vida para mí fue conseguir llegar al CERN. Tuve como cuatro o cinco años con el objetivo claro en mi vida, era llegar hasta ahí. Y finalmente lo conseguí. Como consecuencia, pues, el descubrimiento del bosón de Higgs, que yo para mí creo que es lo máximo que he conseguido en mi vida. La percepción que se tiene de la ciencia es negativa porque no refleja cómo es la ciencia en sí. Lo que tenemos en mente los divulgadores, no solo yo, sino, bueno, somos ya una legión de personas que creemos que se puede cambiar la percepción de la ciencia en base a hacerla más cercana, más amena y, bueno, más familiar también. Está habiendo una transición y me consta que muchas escuelas y muchos profesores están en un camino muy bonito de aceptar nuevas técnicas, nuevas herramientas. Y hay, desde luego, que ha habido un despertar desde el punto de vista de la educación, haciendo clases más abiertas, más interdisciplinares. Preocupa a nivel político europeo e incluso mundial la poca vocación científica que hay y se están poniendo los medios para transformarlo a nivel educativo. Creo que no hay ningún secreto que España no está entre los cinco países punteros del mundo y todo pasa, obviamente, por un reconocimiento económico, político y también social. Los presupuestos no están al nivel de otros países y no somos un país, tradicionalmente, que apueste por la investigación y la innovación. Y eso, bueno, pues tiene sus consecuencias. Los españoles con más talento se acaban yendo de España porque, no solo por dinero, no es una cuestión de ganar más, que también es verdad que se gana más, sino por una cuestión de medios a la hora de crear equipos en países como Inglaterra o Suiza o Estados Unidos. Tiene más posibilidad de competir porque tiene, obviamente, equipos más nutridos. Y luego también por una cuestión que se habla muy poco y es tener una coherencia de carrera investigadora. O sea, te puede pasar en España que con 40 años de repente te quedas sin contrato y te quedas en la calle. O sea, eso es impensable en muchos países que un profesional muy formado se quede sin contrato porque se le acaba el contrato ministerial. Y en España un investigador va firmando contratos de dos años en dos años. Se puede ver en los 40 y pico con contratos temporales, una persona súper preparada que podría trabajar en cualquier empresa del mundo con muy buenas condiciones. Para que lo puedan ver, poner en perspectiva, España sigue estando en la segunda división y, obviamente, todo el mundo quiere jugar en primera división porque ya no solo que ganas más dinero, que obviamente es un factor, pero principalmente estás jugando con mejores jugadores, con mejores condiciones y, por lo tanto, puedes rendir más. Una carrera investigadora en un primer país, de un país de primer nivel, pues te da, obviamente, muchas más posibilidades que, por desgracia, no siempre, pero lo que suele ocurrir en España es peores condiciones a la hora de desarrollar tu carrera investigadora. Creo que estamos viendo también una etapa de la historia de la humanidad muy delicada porque está habiendo muchas tensiones, está habiendo también muchas disonancias y mucho enfrentamiento. Así que la ciencia nos enseña a cooperar, la ciencia nos enseña a colaborar, la ciencia nos enseña a buscar puntos de encuentro y armonizar. Y, bueno, pues, espero que la ciencia sea también un vehículo para unirnos, para conectarnos. Es un idioma universal, las matemáticas y la física, que hace que personas que no se hablan o que diferentes religiones o diferentes países entiendan, y, bueno, pues usemos la ciencia para el mejor fin que puede tener, que es para hermanar y crear un mundo mejor.